Bienvenidos a todos los que se unen a nosotros, continuamos con nuestra cumbre de emprendimiento climático, los invitamos a seguir posteando en redes, a participar en el concurso para ganar la cena con los innovadores emprendedores y es un placer recibir a Ryan Robinson de Inglaterra de la empresa Aeropowder que nos va a explicar todo de su impresionante material innovador. Apláudalo, gracias. Buenos días y hoy voy a hablar con ustedes a un poco diferente. Me llamo Ryan, soy uno de los cofundadores de una compañía que se llama Aeropowder y estamos en Londres, es una empresa bastante joven, un emprendimiento empresarial o startup muy, también puedo seguir hablando, también está perfectamente bien. Voy a seguir. El problema que enfrentamos es que el mundo está bajo ataque ambientalmente y como escuchamos ahorita hay una serie de formas en que estamos tratando de enfrentar el problema. Una es la Naciones Unidas ha identificado que necesitamos mejores formas de consumir y producir los productos alrededor nuestro. Un gran ejemplo de esto es el plástico, los paquetes y empaques plásticos. El plástico es muy importante, hace unas cosas fabulosas, los protege en nuestros edificios, mantiene seguro el alimento para que no se dañe, pero al final de su vida no somos muy buenos en manejar la disposición del plástico. Millones de toneladas se generan en el mundo entero, que afectan el medio ambiente, la vida marina, la flora, la fauna y no podemos seguir haciéndolo, pero este es un problema que muchos de nosotros aquí ya entendemos y ya vivimos y lo hemos conocido, pero quiero hacerles pensar en algo que pronto no habían considerado cierto desperdicio que ustedes usan en su vida o desperdician en su vida que no hayan pensado. Estos son plumas, plumas. No sé si ustedes comen gallina o pollo y a veces se nos veía qué pasa con esas plumas de las gallinas. Millones de toneladas diariamente se generan de las cosas que comemos y se van acumulando y tienen que disponerse. Afortunadamente no hay grandes soluciones o se ponen en rellenos sanitarios que se llenan rapidito, rapidito, se pueden incinerar que genera gas invernadero o se puede convertir en una comida para alimentos que huele horrible, tiene mal contenido nutricional, pero se le da a los animales. Es absolutamente loco. Tenemos un material increíble, fuerte, de peso liviano y otras propiedades maravillosas. ¿Por qué no hacer algo mejor con esa materia? Y al hablar de esto quiero que mantengan el concepto de si hay desperdicios extraños con que podamos hacer mucho mejores cosas, un mejor uso de ellas. Entonces tomamos esas plumas y potenciamos sus propiedades o aislamiento térmico para crear un nuevo material. Este es con mi micrófono que le he pasado con mi micrófono. No, wait. No, I'm good. I'm back. So what we've done is we've taken these feathers and converted them into the world's first thermal insulation material made out of feathers. It has amazing properties and it can match the performance of synthetic materials like polystyrene. So it's so great. What do we use it for? Well, packaging comes in many different types, but there's a specific type of packaging that we're focusing on. I don't think many of us buy grapes like this, but the concept is the same. We're sending a lot of food now through delivery systems as we come into a world of convenience and this means the food must be protected. There's no point buying food, having it sent overnight with a courier and then it goes off because it got too warm. We need to protect it. Traditionally you would use materials like polystyrene. We all know it. It's the white, very light material. It's very good at insulating, but it's terrible for the environment. It comes from petroleum and it ends up in landfill or the water for hundreds, if not thousands of years. So we think feathers can do better. And today I'd like to introduce you to the world's first thermal packaging material made from feathers. So this is Plumo and we have released this only a few months ago and it is real. It's not just CG. This is a liner that you will now wrap your products inside. So you can see at the bottom here, two Plumo liners go inside a cardboard box. Then you can put your meat or your cheese inside, wrap it up and send it to your customer. And then it can end up there in a much more environmentally friendly manner. The material on the outside is a compostable bag. So we're designing this whole thing to be compostable at the end of life. So a much better solution. You can see that the line inside is the feather material. And that's our special secret sauce, I guess. It was a very hard journey to get there. And Neil talked about the difficulties of entrepreneurship. My background is actually as an air pollution scientist. So I don't know, I didn't know anything about feathers. And now I feel like a world expert, which is a very strange thing to say. We spent a lot of time talking to a lot of different people who have feathers and figuring out what the problem is. I know that in, for example, South America, we've had a lot of emails saying, we have a lot of feathers, what can we do with them? I've done the numbers quickly, just down here. If we converted all of Colombia's waste feathers into plumo liners, we could make 20 million every year. And that, if you think of the number of boxes, polystyrene boxes that could replace, that's a really significant amount. Anyway, we went round, this is a beautiful factory in Denmark. So we've got feathers from France. We go to Denmark. So it's a very European sort of supply chain we have at the moment. We handmade 5,000, which was incredibly difficult and painful. You can't see me in this photo, but I'm probably collapsed on the side, passed out from the pain. But we did it. And we're very proud of what we've done. And we're also excited to say that we started to sell our first units as well. This is an ethical butcher in England. And things are going well. He's happy with it. He keeps buying more. He's bought so many that he's going to run out soon. And I've had a very awkward conversation saying, slow down, slow down. We need to make more. But the plan is now to take this idea of plumo and to eventually have sustainable packaging made anywhere in the world, wherever there are feathers. And that could be in South America, Asia, the Americas, Europe, wherever. And I'd like to end with kind of the big picture. And I think this is the kind of most exciting part of what we do at Aero Powder. We have had inquiries from the automotive industry. automotive industry. Indstruction, saying we love to. And we could make a plumo. Grande, pequeño, liviano, etc. I'm experimentando, utilizandolo con aislamiento para edificios y casas. Los edificios son un 30% de la energía de una ciudad. El uso energético. y eso mucho tiene que ver con el aislamiento ineficiente para que el calor, desperdiciamos el calor y la energía, podemos utilizar pluma en el futuro para aislar hogares que sean mucho más sostenibles, en este momento la gente está utilizando materiales sintéticos como poliuretano y como poliestireno expandible, no es muy bueno para el medio ambiente. Lo que me gustaría que hicieran, las pedí por la razón por la cual me gusta mucho venir a hablar en charlas como esta, es que la gente empiece a pensar en dónde están estos materiales o se podrían usar. Lo que encontramos, o sea no sé absolutamente, no sé todo y no sé lo que no sé, tengo conversaciones con personas y no me había dado cuenta que este problema existía y de repente ahora las plumas pueden ser una solución. Entonces me encanta que ustedes piensen, de pronto no son las plumas lo que van a encontrar, de pronto empiezan a tener conversaciones entre ustedes sobre un desperdicio o un material extraño y la gente al lado dice, uy yo tengo este problema extraño y como se acuerdan de pluma, uy de pronto no es tan extraño, de pronto podemos hacer una conexión. Y ese es el mensaje, ese es el panorama que les quiero dejar. Me encantaría que hubiera un futuro para las plumas, para empaques para alimentos, pero en el futuro vamos a mirar en aislamiento para edificios, paneles, alrededor de este edificio por ejemplo y el potencial para las plumas es masivo. Ya he dicho que podemos hacer 20 millones de liners de plumas, en Colombia solo hay otros países de Sudamérica tienen grandes potencial de plumas, sureste asiático, hemos calculado que 3 millones de toneladas de plumas se generan todos los años en solo Europa, que serían miles, serían millones y millones de liners. Tenemos la capacidad y tenemos digamos, la gente estaba preguntando si quieren nuestro trabajo es ir y que suceda. Espero que en los próximos, no sé, 5 años vamos a estar haciendo muchas otras cosas con base en innovaciones, y encontrarán seguramente muchas aquí en Colombia, sí, eso era todo. Si quieren averiguar más sobre nosotros, la pueden encontrar acá, si no, muchísimas gracias. 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 Queremos entonces agradecer a Ryan por esta inspiradora charla, como ven los potenciales para reciclar materiales son impresionantes. Pues solo comenzando por las plumas, es bastante loco todo lo que se podría hacer, como él explicó, si solo recicláramos las plumas aquí en Colombia, llegaríamos a millones y millones de reservas de plumos. Ahorita vamos a recibir a Manik, que trae energía sostenible y purificación de agua a personas rurales en India. Él tiene un proyecto muy interesante donde no solo es una cuestión de sostenibilidad, sino también de rentabilidad económica, y asocia estos dos aspectos de una manera bastante innovadora. Apenas este listo saldrá, y les agradezco otra vez más por su atención. El espacio de preguntas será más hacia el final. ¿Cuál? ¿Qué aves qué? ¿Qué aves producen plástico? Sí, pues este material de relleno, la verdad son pollos, porque la gran industria avícola, pues todos estos pollos se despluman, todo el pollo que se come lleva a producir estas plumas, entonces esto yo creo, pues todas las aves que nosotros consumimos industrialmente, pero obviamente la mayoría serían pollos. Entonces, aplaudan a Manik, gracias por su atención. Hola, me llamo Manik, yo soy indio, quiero agradecer mucho a Bavoc City y a la ciudad de Medellín. Gracias por estar acá. Les presento mi proyecto en India. That's all I could manage. Eso es todo lo que sea español, ¿no? Bueno, mi nombre es Manik, vengo de la India. Cuando la mayoría del mundo habla sobre innovación, se enfoca, específicamente se enfoca en el internet de las cosas, comunicaciones, internet, satélites, todo lo que es, todo lo que absorbe los espacios urbanos, pero se nos olvida que 3.500 millones de personas viven en áreas rurales en el mundo y no tienen acceso a agua potable ni electricidad. Entonces, como organización estamos enfocados en esas personas. Tratamos de crear soluciones tecnológicas que puedan darle necesidades, suplir necesidades básicas de electricidad y agua potable a estas personas. Entonces, después de el aire y el verdor, el agua es lo más importante. Hay una gran cantidad de millones de personas que no tienen agua potable y no saben que no es potable. Cuando uno va a un sitio, muchas veces hay personas que utilizan el agua del subsuelo, la gente dice bien, la hemos tomado por generaciones y la siguiente se ve limpia y se ve limpia. Pero si usted hace una prueba química, encuentra muchos químicos, se encuentra especialmente con la revolución industrial que ha generado tantos químicos al suelo, ha cambiado toda la dinámica de cómo el agua se mueve bajo el subsuelo y su composición. Con base en esto empezamos a concentrarnos en proveer agua potable limpia a estas personas a tasas asequibles. Una sola botella de agua potable, digamos, cuesta un dólar, un litro. Si usted le pudiera agua a 500 personas con ese dólar, sería un logro importante. No solamente hablando de nuestro modelo, sino quiero decir algo sobre emprendimiento social. Nosotros no somos negociantes ni empresarios. Tenemos que operar los negocios para mantenerlos, sostenerlos y pagar salarios y viajar a sitios, pero en el fondo el foco siempre es el impacto. ¿Cuánto impacto? ¿Qué tan orientado el impacto es tu trabajo? Esa ha sido la directriz y el faro que nos guía. ¿Cómo impactar las vidas con las personas que estamos trabajando directamente? Entonces, la falta de agua potable causa, bueno, no hay suficiente agua tratada accediendo a áreas rurales. Hay lo que se llama la pobreza del tiempo. Yo sé en mi tiempo hay áreas donde no hay agua potable en todo el pueblo. La gente tiene que caminar millas, kilómetros para 10 litros de agua y volver caminando al hogar tres o cuatro horas del día para ir por el agua. Imagínense lo que se llama pobreza de tiempo y calidad del tiempo, no se utiliza de manera efectiva y también hay falta de poder adquisitivo. La gente en los pueblos, inherentemente, no pueden comprársela, aunque el agua potable sería una solución, una botellita de la falta de electricidad confiable, asequible. Así le diéramos un sistema de osmosis revertida que utilizamos para limpiar agua de osmosis revertida. No hay suficiente energía para la electricidad para hacerlo todo el tiempo. Instalar el agua se necesita 24 horas. Si no se está limpiando todo el tiempo y hay un poquito de mal agua, se daña todo. Entonces, y hay alto mantenimiento de osmosis, de sistemas de osmosis revertida. Se necesitaría un conocimiento técnico, por lo menos conectarse con una compañía que lo haga. Todas estas cosas faltan en áreas rurales y eso lo hace aún más difícil y más necesario intervenir. Entonces, así es como está nuestra solución. Esto es una planta de energía solar central. Soy primordialmente profesional de energía solar. Antes de empezar este proyecto, hace algunos años, unos 6, 7 años trabajamos en la industria solar. Eramiante, antes, y empezamos haciendo micro redes pequeñas, configuraciones pequeñas para dar energía solar a pequeños asentamientos rurales. Pero empezamos a crear soluciones de agua también. Entonces, un poquito de historia. Esto es una planta de energía solar pequeña que opera y conectada digitalmente cuando en nuestra oficina central siempre sabemos cuánta energía se ha producido y agua se ha tratado. Y esto nos lleva a la solución de agua potable, de agua limpia. Estamos hablando del tema solar. La razón por la cual usamos solar es que la energía solar es mucho más barata que combustión de fósiles, de fósiles combustibles. En estas áreas, al pagar nuestras, o sea, va a ir, pero el solar se va a mantener estático porque ya pagamos la instalación. Y una vez pagado el costo, el ahorro nos va a dar mucho control sobre el costo de todo el proceso de agua. Y va a ayudar en que hay sitios que no tienen electricidad. Mirando Medellín, hay tantas montañas alrededor de Medellín. Tiene que haber algunas zonas donde la red todavía no ha llegado en alguna parte del país. Se pone una planta solar y darle electricidad a todo el mundo y empezar a purificar el agua para proveer agua limpia. Esta agua se recolecta en cilindros de 5 a 20 litros y son poblaciones grandes que no quieren caminar tan lejos. Los hogares tienen solo viejos o niñitos. Entonces generamos un modelo de entrega para que la gente no tuviera que venir, sino nosotros llevarles 60, 40, 60 litros diariamente a cada casa. Y el costo del agua sería mucho y muy inferior. En dólares, 10 litros de agua valen 0.04 dólares, menos de un centavo. En menos de un centavo le damos 10 litros de agua, la misma calidad de la que usted toma en su botella, que vale mucho más. Estos modelos de entrega son manejados por vehículos eléctricos. Organizamos un modelo de LIS con carros eléctricos que van a autocargarse en la misma estación solar. Estamos manteniendo la huella de carbono tan baja como sea posible en estos proyectos también. Ahora, una vez se hace la entrega, hay agua de desperdicio. Obviamente, ¿qué hacemos con el agua de desperdicio? Se ioniza de manera diferente. Entonces, nosotros hicimos unas pruebas y encontramos una manera fabulosa de tratarla. La mandamos a unas máquinas lavadoras centrales, para otro proceso, lavamos la ropa aquí y la lavamos con jabón y damos la ropa limpia a todos los hogares. Ahora tenemos agua limpia, agua limpia, electricidad y ropa limpia también para cada hogar. Entonces, un punto de sanidad adicional y todo genera ingresos, todos los puntos. Cualquier modelo social, si no se tiene un modelo de ingresos, se cae. Y así sea mínimo, hay que tener ética, pero tiene que ser sostenible económicamente un pago que se pueda hacer, pero siempre tiene que tener una conexión con un modelo de pago. Nada gratis funciona a largo plazo. El gobierno no lo está haciendo, el gobierno no nos da agua, no nos da electricidad. Entonces, tenemos que generar modelos innovadores. Ustedes, emprendedores, son personas que quieren trabajar en este campo de la innovación climática. Piensen en ustedes como que ustedes son superhéroes. Yo soy Hulk y Iron Man. El gobierno fracasó, como si fuéramos, tenemos que intervenir. No podemos esperar a que se genere política, que se esperara que lo hagan las comunidades, sino encontrar el modelo financiero, estructural y generarlo. Pero ya hace 10 años, cuando empezamos esta electrificación de microredes, no había política, no había regulación. Creamos el proyecto y fuimos al gobierno. Y el gobierno dijo, sí, se puede hacer. Ahora tenemos una de las políticas, hoy sí, una de las políticas nacionales. Y ayudamos a... Pero nos llamaron a nosotros, que estábamos trabajando en estos proyectos, y el gobierno se animó. Hay que dar el... Si uno da el primer paso, el gobierno podría apoyarnos en políticas. Hay modelos de financiamiento, pero tenemos que empezar en algún lado para que estas cosas se logren. El modelo de negocio es que sea un modelo autosustenible para los próximos 20 años, que siga ganando y siga manteniéndose, y no hay necesidad de financiamiento adicional. Es un modelo de autorrecaudo o autocolección y entrega. Pueden venir en cualquier momento. Y la gente paga por el modelo de entrega. El sistema de autocolección es gratuito, pero el agua que se entrega a domicilio se paga por ello. Un solo... Le damos empleo a más de 15 a 20 personas en un pueblo. Entonces hay un tema de empleo. Digamos 5.000 personas en un asentamiento o población. Le podemos dar agua y generar empleo a unos 20 o 25 personas. Estos son modelos operacionales alternativos. Lo principal es que estos proyectos tienen una recuperación en dos o tres años de tiempo. En términos de infraestructura y producción son muy eficientes. Así, si usted se construye una carretera, se remora hasta 10 años o 15 para recuperarla. Pero es un proyecto en un área rural, para gente rural. Puede recuperar la inversión en tres años. Es algo fenomenal. Empleo para 10 o 20 personas. Y hacemos monitoreo remoto. Personalmente, yo siento que los datos es algo muy importante. Big Data siempre tenemos que recolectar muchos datos para cuando escalemos. Tenemos números con que hablar y que trabajar. Esta es una cosa que vamos a empezar ahora. El método de pago digitalizado para sacar las transacciones en efectivo. Pagar a través del celular o tarjeta. La gente en los pueblos no tiene tarjetas débito, pero sí tiene celulares. Entonces vamos a utilizar estas apps. De manera que cada mes la persona pague un dólar, dos dólares, etc. Y sea un método de prepago para que el agua siga viniendo y fluyendo a sus hogares. El modelo de ingresos es similar al modelo de recaudo. Hay una jerarquía con un proyecto, un gerente de proyecto, etc. Y empleamos todas las personas a nivel local para que todo el mundo conozca a todo el mundo. Y de manera que nos ayude a mantener un modelo sostenible. Ahora hemos hecho proyectos, este es el mapa de la India y proyectado, está dividido en 22 estados. Hemos hecho proyectos en todos estos estados de la India hasta ahora. También hemos hecho proyectos para modelos de electricidad basados en energía de generación solar. Ahora estamos haciendo energía más agua. Hemos hecho algunos proyectos para hogares individuales, solamente para una casa, recibir este tipo de proyectos, biogás, instalaciones. Hicimos muchos proyectos enfocados en proveer electricidad y áreas rurales. Este es un ejemplo de un techo con celdas fotovoltaicas. Este es un proyecto de techos con celdas fotovoltaicas. Estos son, ahí miran el sistema de osmosis revertida. Ahí están las botellitas. Ahí ven el equipo que estaba trabajando. Todas las noches recolectamos estas botellas, estos recipientes y entre las, y cada mañana se entregan a los hogares. Y es un ciclo interminable que se repite diariamente. Estos son algunos proyectos que estamos asumiendo los nombres. Son sitios en la India. Hacemos alianza con Naciones Unidas y todos los pueblos a los que vamos. Trabajamos para crear más emprendedoras mujeres. La paridad de género es muy importante. Es un gran tema en la India. No sé si saben, pero no tienen tanto empoderamiento. A veces no se les permite ni trabajar. Queremos dar la habilidad de trabajar en estos proyectos, entrenarlas, capacitarlas, volverlas expertas. Y que se ganen sus propios ingresos. Y así es como 60, 70% de las personas que empleamos van a ser mujeres siempre. Como somos técnicos y no tenemos experticia para manejar las mujeres, necesitamos nosotros, no tenemos que entrenar las mujeres para que sean emprendedoras. Entramos el equipo de Naciones Unidas. Les damos las materias primas y todo. Y que entrenen las mujeres. Y se está trabajando súper bien. Acabamos de hacer una encuesta de 100 pueblos. Es un área muy, muy grande donde identificamos dos mujeres en cada pueblo. Donde las Naciones Unidas nos las van a ayudar a entrenar. Y ellas a su vez van a entrenar a las locales. El impacto de estos proyectos, primero, es el empoderamiento de las mujeres. Lo primero. El agua es algo, pero si podemos empoderar a la mujer en los pueblos. Muchas cosas van a seguir, creemos. Y es una ciudad matriarcal. Las mujeres controlan los hogares, aun cuando tienen, entre comillas, permisos y libertad limitada. En el fondo deciden qué se hace. El agua la cogemos de aquí, pagamos aquí. Entonces, trabajamos con ellas para que ellas nos ayuden a tomar las decisiones y haya mejores decisiones para la comunidad. O sea, acceso a fuentes limpias de energía, siempre va a ser solar. No vamos a tocar una sola línea de la red eléctrica tradicional. Imagínense producir la misma cantidad de agua potable a través de fósiles o combustibles. Se requerían cientos y cientos. Estamos eliminando todo eso. Vamos a producir millones, millones de litros de agua. Hoy en día estamos impactando solamente 50 mil personas y en unos años vamos a llegar por lo menos a un millón de personas. Estamos montando 40 o 50 proyectos al año entrante. Estos son otros ejemplos. Estos son algunos de nuestros logros. A nivel global lo han reconocido muchas instituciones y países. Estamos tratando de regalar otras geografías. Hemos ido mencionando en muchas revistas internacionales. Nos hemos enfocado en las metas de sostenibilidad de las Naciones Unidas porque podemos mantenernos sincronizados con ellos, con las Naciones Unidas. Eso nos ayuda a mantener el foco e ir en la dirección correcta. Agradecemos que las Naciones Unidas ha creado y formulado estos objetivos de sostenibilidad y seguimos ese camino. Estos son otros proyectos. Este fue el primer proyecto que hicimos en investigación y desarrollo y lo construimos, este modelito solar primero, primero que hicimos. Era muy básico, pero ahí les quise mostrar y luego en un año avanzamos a un proyecto de mucha. Eso producía 5 litricos y el de arriba produce 4.500 en una hora. Así es como hemos evolucionado. Estos son otros proyectos en áreas rurales y bueno, este es un equipo, nuestro equipo creo que no… Ahí se siente preguntado. Muchas gracias a todos, muchas gracias a todos. Gracias a todos por su atención. Gracias a Manik por esta maravillosa presentación. Ahorita vamos a pasar a una presentación por Jack Amand del Web Neutral Project que nos viene a hablar sobre sostenibilidad de servidores digitales y toda la parte del internet que nosotros no conocemos, todo el impacto que puede tener a nivel de producción de carbono, todo el impacto que estas energías generan y todo lo contaminante que pueden ser. Y su proyecto pues trabaja en este tipo, vamos a recibirlo y agradeciéndolos por su atención. Jack Amand. Cuando aparezca, perdón. No estamos listos, perdonen. Bueno, pues queremos otra vez recordarles a los emprendedores que esta tarde a las 5 y media vamos a tener un encuentro en privado con todos estos emprendedores de Coin Green y están todos cordialmente invitados al exploratorio. Y también queremos recordarles que participen en redes sociales en nuestro concurso si quieren cenar con nosotros esta noche. Y pues también están todos bienvenidos a comentar en redes sus preguntas, todo. Recibimos todo tipo de participación y queremos otra vez agradecer al Parque Explora por tenernos acá y al área metropolitana del Valle de Aburra por su apoyo. Gracias. Hola. Hola. Mi nombre es Jack, fundador de Web Neutral Project. Mi español es no bueno como un bebé. Hoy voy a hablar con ustedes sobre algo con que estamos familiarizados, algo que usamos diario. Algunos lo usamos casi casi segundo incluso y es ni más ni nada menos que no está funcionando en este momento. ¿Me ayudas? Es irónico, ahorita cuando empiece van a entender que me parece chévere. El Internet, y es el Internet. Uno de los grandes inventos de la humanidad es una red compleja de computadores que nos permite comunicar entre todos aquí en esta sala, alrededor del mundo. Todo nos permite pedir un taxi, pagar la renta, es un motor para cosas increíbles como crear movimientos sociales que han tumbado regímenes como vimos en la primavera árabe. Y puede ser un motor para cosas menos impresionantes como cargar selfies y diariamente más de 300 millones de fotos se cargan a Facebook todos los días. Pero voy a hablar sobre algo un poco más importante y es el costo de tener el Internet. No estoy hablando de lo que vale en plata, lo que ustedes pagan por Movistar o Claro o Comcast para nosotros los gringos que es otro crimen contra la humanidad. Hablaremos después de esos contenidos. Pero estamos hablando del costo medioambiental que genera el Internet, pero mucha gente no tiene mucha lógica porque uno creería que es algo invisible, que toda la información está en la nube y uno cree que eso no hace daño. Y lo que van a averiguar hoy es que esa nube es principalmente comprendida de dióxido de carbono. Y vamos a ver que a medida en este momento que hablamos el Internet y toda su infraestructura contaminan mil millones, oigan mil millones de toneladas de dióxido de carbono. Para ponerlo en perspectiva es más grande que toda la flota global de aviones hoy volando en el mundo. El Internet representa 10% del consumo energético de electricidad del mundo. Va a ser 25% de la electricidad para el 2025 solamente. Si fuera un país, sería el sexto país más grande del mundo, después de Estados Unidos, China, Rusia, Japón e India. Ahora, para poner en perspectiva este problema y desagregarlo, tenemos que ver cómo funciona el Internet y la nube y de cómo llegamos acá. Y se los voy a resumir en cuatro grandes temas, que son bastante sencillos de entender. Tener dispositivos, que es lo que todos tienen en el bolsillo, algunos están tomando fotos con ellos, el portátil en la casa, conectado 27, 24 horas, 7 días a la semana, todo el día. Sea Wi-Fi, el celular, etcétera, que están conectados a través de puntos de acceso. Los modems de Wi-Fi y el de los Wi-Fi son los routers que tienes en la casa, todas las cajitas con que te conectas, te desconectas, para que funcione. Y eso está conectado con las redes. Toda la información en tu teléfono viaja por estas rutas aéreas, inalámbricas, por la red y se almacena en uno de los servidores. Los servidores son computadores 24 por 7 en torres como estas, en edificios masivos del tamaño de un Walmart o de un Éxito, que tiene energía 24 horas al día, 7 días, y la palabra es una idea, la magnitud. Aquí están algunos, solo algunos de los centros de datos de Facebook, solo Facebook, imagínense. Y para una rápida idea del tamaño, el de Virginia consume suficiente electricidad para 10 mil hogares, 10 mil, es solo Facebook, Amazon tiene la misma cosa, Apple tiene la misma, Microsoft tiene la misma, y siga, y siga la lista. Hay más de 500 mil de estos en el mundo y creciendo. La operación de centros de datos en Estados Unidos solamente consume más electricidad que Colombia entera, solamente los centros de datos de Estados Unidos. Y todo esto está, toda esta nube está energizada, conectada a la red eléctrica, que es local, redes locales, regionales, nacionales, con una mezcla de generación, combustibles fósiles, hídricas, etc. Esta es la composición, 60% combustibles fósiles. De la mezcla de energía, entonces hablando de sostenibilidad digital, esto conceptualicemos de una manera que lo relacione un poco, estamos hablando de cambio climático, y se vuelve una conversación un poco deprimente. Levanten la mano, ¿quién utiliza Twitter? Levanten la mano. ¿Quién usa Twitter? ¿Quién tiene Twitter aquí? Ok, algunos, bastantes. Voy a mostrar un proyecto muy charro que se llama Pedos de Twitter, que en inglés suena más chévere, tweetfars, pues son pedos de Twitter. Y es como, mandamos un tweet, un tweet contamina la misma cantidad cuando usted se tira un pedo. En serio, eso es digamos el, y hay 500 mil tweets, es decir, 500 mil, 10 toneladas métricas por cada, por lo que estamos quemando. Es muy difícil de conceptualizar, entonces armamos un caso de estudio, bien chévere. El señor Trump, el hombre de la hora, en su Twitter, entonces miren todos los pedos que se ha tirado Trump, toda la cantidad de CO2 que ha tirado al medio ambiente, conceptualizarlo, es equivalente a quemar 18, 18 tanques de propano, de propano. ¿Quién tiene Netflix? ¿Quién tiene Netflix? Acá, levante la mano. Bueno, Netflix solito, está hoy, es 20% del tráfico mundial, solo una app. Y la métrica, los indicadores disponibles, es que si usted y su novia, su novio, su amigo, están mirando dos horas de Netflix, eso produce 300 kilovatios de energía, equivalente a quemar 8 tanques de propano, 8 tanques, 8 tanques de propano. Increíble, ¿no? 8 cilindros. Ahora, obviamente, si no están afiliados a ellos, todos usamos email, correo electrónico, supongo. Porque el correo electrónico es como una respuesta, no, esa infraestructura no es más eficiente que la anterior, mandar el correo, la carta, en papel, el periódico, el telecom, el... Miren, piensen en cuántos correos físicos usted ha mandado en los últimos tres años, piensen en los correos electrónicos que usted ha mandado hoy, hoy solamente. .3 gramos de CO2 por correo electrónico, y hay más de 72 miles de millones, de billones. Es una paradoja. La paradoja la pensamos mucho antes de que esto, en 1800, durante la revolución industrial, se llama la paradoja de Jevons. Ocurre cuando un progreso tecnológico aumenta la eficiencia con la cual se utiliza un recurso, disminuyendo el precio de dicho recurso, pero la tasa de consumo aumenta, se dispara por la mayor demanda, y la energía, el consumo se dispara. Entonces, se contrarresta el efecto, y esos componentes encajan en lo que llamamos la ley de Moore, que la conocen, que básicamente, desde el principio de la computación, se ha duplicado el poder de procesamiento cada dos años, y se abarata a la mitad, con un crecimiento exponencial. Lo que hemos visto en las últimas décadas es que hay un aumento en la eficiencia de poder de computación, con un aumento en esa demanda, porque se ha vuelto tan, tan, tan barato, tan asequible, y la energía para mantener ese recurso, se ha multiplicado, se va a contrarrestar los beneficios. Esa es otra cosa que se llama el efecto de rebote negativo, y al 2020, más personas van a tener acceso, más de un millón de personas van a tener acceso adicional, y todo esto está principalmente energizado por combustibles fósiles. Entonces, ¿para dónde vamos con esto? ¿Qué hacemos? Es una lucha similar contra el clima, la recolección de las decisiones individuales y colectivas para ir a un futuro renovable. En mi compañía, que se llama Web Neutral, que es neutral, es una red neutral, o internet, busca certificaciones en internet que calculan la neutralización de la huella de carbono de las páginas web y las aplicaciones móviles a través de hosting con energía solar, etcétera, eficiencias, etcétera. En los últimos, hemos eliminado un millón de toneladas de dióxido de carbono, pero es un granito de arena, es un pequeño pececito en una inmensa mar de huella de carbono, y estamos ganando impulso. Apple ya está 100% renovable, toda la operación de Apple, que es una Google, ya tiene todas las operaciones digitales con 100% renovables, Facebook tiene un plan similar que para el 2020 lo va a hacer, pero no podemos dejar que la voluntad de algunas pocas compañías y la esperanza de que tomen decisiones, porque ahora el status quo, están ganando mucha plata sin cambiar su forma de hacer las cosas, y hay cientos y cientos y cientos de proveedores de la nube, esos son tres pececitos en un mar gigante, solo Facebook, Apple y Google, de muchos otros más. Entonces, es innegable que el advenimiento del Internet ha revolucionado nuestra sociedad, nuestra economía y la manera en que nosotros interactuamos, tiene potencial sin paralelo para sacar a la gente de la pobreza y crear nuevas industrias y negocios, pero eso lo hace más importante aún desarrollar este recurso de una manera sostenible, si no, no vamos a poder enfrentar el cambio climático. El Internet mismo, el Internet es una industria y una entidad en sí misma, y es una que su existencia y crecimiento depende de la energía barata disponible, y en este momento estamos en una, hoy tenemos gas, petróleo y carbón, y que vamos a necesitar para cambiarlo, es un nivel de movimiento climático de todas las generaciones para exigirlo, y es algo gracioso y trae otra paradoja, trae otra paradoja a colación, qué mejor forma de movilizar las masas y educar las masas y energizarlas para exigir este futuro que una plataforma digital, como lo vimos con Occupy, como la Primavera Árabe, etc., es la manera más eficiente de diseminar ideas y organizar la gente, es casi como usar la plataforma para cambiarla, es como pelear, es luchar contra el fuego con fuego, pero creo realmente que sí podemos apalancar el poder sin paralelo del Internet para exigir un futuro de energía renovable, no sólo para una industria, sino para todos, para todos, y espero que ustedes me unan conmigo en ese viaje. Muchas gracias. Entonces, ahorita sí, los que quieran hacer preguntas son los bienvenidos, los invito a unirse a mí aquí en el medio, y hacerle las preguntas a los respectivos ponentes. ¿Quién está interesado en hacer preguntas? Levanten la mano. ¿No? ¿Nadie? Sí. ¿Para cuál de los ponentes? Para Maní. Las fuentes de agua que las comunidades, principalmente estas fuentes de agua vienen de aguas subacuáticas, subterráneas o de ríos, principalmente aguas subterráneas, pero también usamos lagos, lagunas, ríos, cualquier agua, porque una parte de nuestra fortaleza también es, el sistema de purificación sea muy específico para el tipo de contaminación. Entonces, dedicamos más o menos ocho meses mapeando todas las, hay más de mil. El tipo de contaminante, estamos midiendo todos los contaminantes, entonces no tenemos producción estándar, porque algunas partes del país van a tener muy alto contenido de floruro, entonces, digamos, a dónde vamos, tomamos muestras en todos los tipos de fuentes de agua que hay alrededor de la comunidad, creamos un sistema con base, todas las, utilizamos, entonces, si todas las soluciones, fusiones, cumple un problema específico, atiende un problema específico, la demanda de energía va a ser diferente, no, no sería, a veces se va a necesitar una bomba, a veces no, se necesita una bomba, debido a las, sí, cómo funciona el sistema de ósmosis revertida, las fuentes las dejamos sin la composición química en la que trabajamos, de manera que la cantidad de electricidad requerida para cambiar un filtro, un tipo de filtración a otra, es menos de uno por ciento, es muy poca, realmente, trabajamos en la parte química, realmente, del proceso. Bueno, muchas gracias. ¿Quién más tiene una pregunta? Para Jack, para Ryan, para Manik, plumas, energía sostenible, energía solar, ¿no? Ah, sí, allá, súper. ¿Para quién es la pregunta? Para Manik, Manik, this is also for you. Buenos días, Manik, mi pregunta es sobre las barreras, digamos, públicas para apoyar estos proyectos, ¿me puedes dar detalles sobre estos, del proceso inicial para conseguir el financiamiento inicial, y cuáles fueron los incentivos legales, y todo el marco legal en la India, para poder hacer estos proyectos? Para, va a ser una respuesta larga, y no sé, voy a explicarte, después de, digamos, un poco más, para que cualquier proyecto funcione, tres cosas tienen que pasar. Una regulación y política, el gubernamental, el resto es política, tercero, es el sitio del proyecto, el sitio del proyecto, lo que tú dices, falta, a ti te falta el financiamiento y la regulación, ¿no? La regulación viene primero y el financiamiento después, si tú trabajas con tus administraciones, gobiernos locales y política local, de manera que todo el mundo que ponga suelo o tierra en su techo va a tener un 5% de descuento en la cuenta de servicios públicos, de energía, el gobierno va a empezar a pedirle a los bancos a financiar estos proyectos, así como empieza a generarse, lo primero es la política y regulación, para estimular, y luego para, yo trabajaba en bancos antes, yo te puedo decir, mucho, mucho financiamiento para Sudamérica, está disponible para proyectos renovables, vienen, o proyectos de desarrollo rural u otros proyectos, hay mucha plata disponible, hay que crearlos, lo que faltan son proyectos del tamaño, de la escala, de 500 pueblos a una ciudad, o de gestión de aguas residuales, o agua potable para ciudades enteras, hay dinero disponible, se crean estos proyectos, incluso 50 comunidades existe hoy, hay opciones hoy, hoy disponible, el fondo, o sea, no es tan complicado el tema del fondeo y la financiación, es más, las políticas, ningún financiero va a poner plata, si no hay un proyecto bien estructurado y una garantiza soberana, o de regulación, entonces si trabajan con el equipo, con normatividad y política, el dinero viene detrás, si podemos hablar un poco más a fondo de este tema más adelante. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Laura. ¿Alguna otra pregunta? Dos más, gracias. Qué chévere. Hola, bueno, la pregunta es para Manique y para el que habló de las plumas, quisiera preguntarles acerca si en sus procesos, utilizan la química verde para mejorar, reducir las emisiones de CO2. Ok, so, he is wondering for Ryan, as much for Manique, él pregunta cuánto utilizan química verde en tus, tú podrías elaborar un poquitico más sobre eso. Química verde, es decir, para lo que nosotros hacemos en plumas, 95 a 90% es pluma, de manera que es natural, tenemos que utilizar un pegante, un pegante y hacemos un trabajo mucho para identificar un, digamos, un pegante lo más verde que se descompone, que es degradable, como PDS, PLA y unos materiales, pero por eso, y otros competidores utilizan polietileno que no es bueno para el medio ambiente, nosotros hicimos trabajo duro para encontrar un material degradable y es un biodegradable y es uno que se ha hecho de escarcha. No tiene sentido utilizar plumas y luego embarrarla con químicos, entonces nos aseguramos que todo sea verde, que todo sea verde como producto. Y también para nuestro sistema de filtración, nunca utilizamos combustibles fósiles, solo energía solar. Un proyecto pequeño compensa casi 6.000 toneladas de dióxido de carbono, lo cual si calculamos que se mandarían a la atmósfera, si utilizáramos filtración a través de electricidad basada en fósiles. Ahora, si dicho lo anterior, si útil, obviamente si es electricidad, tenemos que utilizar paneles zonales y pilas y baterías y obviamente cables y demás, y todas estas cosas tienen su vida útil y obviamente su, y la cadena de abastecimiento detrás de ella que tiene algún impacto y fue huella de carbón, obviamente, pero no se puede negar, pero obviamente cierto producto tiene que crearse para generar energía verde. Entonces, si empezamos hacia atrás, hay algún impacto. Pero los vehículos de entrega, para hacer entrega a domicilio del agua, estamos empezando a utilizar vehículos eléctricos sin ninguna huella de carbono. Y el plástico que usamos, estamos en búsqueda activa buscando plástico biodegradable, utilizando esas botellas, pero en esto hemos encontrado todavía uno totalmente biodegradable. Cuando encontremos un plástico biodegradable, vamos a cambiarnos completamente para ellas. Bueno, la pregunta es para ti, y también para Jack, para cada uno. Quisiera saber, igual que una de las preguntas anteriores, cuál es el apoyo que tú tienes por parte de la municipalidad, por parte de la alcaldía, de la administración municipal, cuál es el apoyo que tienes y cómo es ese apoyo, cómo logras tú la parte financiera y la parte de políticas públicas, para que tú de verdad tengas un impacto alto en la ciudad. Y por otro lado, para Jack, nos dejaste, pero callados, aterrados, impresionadísimos con esos datos que nos diste. De verdad que yo ya no sé ni qué hacer. Pero mientras que nosotros entramos como en la onda de ser mucho más responsables, ¿qué nos sugieres tú para que nosotros logremos reducir eso? Yo sé que tiene que ser algo muy de responsabilidad de nosotros mismos, pero ¿cómo podemos hacer? ¿Qué nos dices mientras tanto? Yo creo que le toca al grano de cómo se implementan estos proyectos. Creo que es muy difícil y para mí, soy una arquitecta de paisajismo normal y yo creo que una de las cosas importantes es la competencia. Cuando nosotros, cuando hay competencias de diseño y nos ganamos esos proyectos, es un problema de convencer y de persuadir. Cuando empezamos a trabajar para los gobiernos y trabajamos para las universidades y hospitales, realmente, yo creo que realmente se trata del tema del liderazgo, el tema del liderazgo. Salud pública y muchas otras cosas, no se trata de contarles a las personas que vamos a crear una arquitectura por bonita y por hermosa como la presenté hoy, sino realmente el fondo del tema es el valor real de fondo de duradero de estos proyectos. Para mí, por ejemplo, hay un proyecto que se demora mucho tiempo, pero realmente no hay elección diferente. El proyecto, el gobierno, tenemos que incorporar en el proceso todos estos aspectos y así es como, digamos, podemos lograr terminar el primer proyecto. Es mucha energía invertida para lograr terminar un proyecto. Muchas gracias por tu pregunta, porque es algo común. La gente dice, bueno, yo tomo menos duchas o más corta, apago la luz, ahora no puedo ni leer mi teléfono porque me regañan. Y no, mejor dicho, y no es lo que estamos tratando de hacer, ya todo lo mejor, digamos, de pintar un panorama de que, digamos, que la ineficiencia del Internet y de qué tan insostenible es, si es un síntoma de toda la enfermedad global, de todas nuestras industrias, todas, todas dependen demasiado de las fuentes de energía que son primordialmente combustibles fósiles. Entonces, lo más que se puede hacer en este tiempo del cambio climático, en la lucha en general contra el cambio climático, es generar, es hacernos conscientes. Hay ciertas cosas que podemos hacer, como dije en mi empresa, hosting de energía solar o aplicaciones móviles, digamos, o energías sin emisiones. Es muy similar a la lucha contra el clima en general. La gente nos dice que no utilice, no use pitillos o no tome ducha. O, no, por favor, sigan tomando ducha, por favor. Los colombianos sé que son muy limpios, pero menos. Pero las corporaciones, por ejemplo, que llegan, digamos, que contaminan a diestra y siniestra. Es decir, es una mezcla donde la gente esté consciente, ¿no? Que sepan que todo lo que usamos tiene un recurso detrás y tiene una energía detrás y algún tipo de energía que por alguna razón se extrae. Hay muchas personas que están ganando mucho dinero para asegurarse de que es una necesidad para la existencia, ¿no es cierto? O sea, no sientan que, o sea, no es culpa de ustedes, es de todos. Nosotros somos, todo lo que podemos hacer es luchar, digamos, las estructuras de poder que existen alrededor de estos eventos y movilicemos y actuemos. Bueno, ¿alguna última pregunta? Sí, ahí, gracias. Mi pregunta también es para Jack. No sé, usted ha escuchado sobre Bros Engine, una que se llama Ecosia, este motor. Yo quería saber si esto es una iniciativa, una iniciativa para Web Neutral, para Ecosia, ¿funciona o no? Ecosia, Ecosia, si me corriges, ¿dónde estás? Por favor, muestra. Ah, muy bien. Este es donde por cada búsqueda que haces sembran un árbol. Sí, sí, por cada búsqueda. Son un tercero verificador o certificador de muy alto nivel. Son chéverísimos, llevan bastante tiempo ya, pero necesariamente no atacan todo el tema de la energía utilizada para el hosting, ¿no? Supongo que tienen gente, obviamente, que, digamos, que están encaminados y seguramente saben que la presencia en internet, obviamente, utiliza energía. Pero Ecosia, yo lo he utilizado, ya llevo tres años usándolo. Entonces, sí, chévere. ¿Alguna última? Esta pregunta es para todos, para cualquiera, que ustedes están haciendo un buen trabajo, pero ustedes seguro están enfrentando muchos desafíos y retos. Queremos saber cuáles son esos retos como emprendedores climáticos y a la vez sería maravilloso si nos pueden dar asesoría y consejo a las personas aquí en la sala que van apenas a empezar una idea o tienen una idea y todavía no saben cómo comenzar. Entonces, sería maravilloso si ustedes pueden compartir conocimiento de experiencia sobre el trabajo que están haciendo. Yo creo que como cualquier negocio, empresa, no importa, es muy difícil. Y uno pasa por muchos obstáculos y a veces uno quiere irse, irse, como la última semana. Y es tan volátil y tan volátil que uno nunca se puede preparar a fondo. Pero si están haciendo un poco, algo que agrega un poco más de determinación, es si están creando una empresa que tiene un compás ético, moral, beneficioso para la sociedad y el medio ambiente en total, eso agrega un elemento adicional, otra llama adicional que me impulsa. Honestamente, yo diría que mi personal es que no le escuche ni a los papás ni a los amigos que digan que vaya a un terreno más seguro. Yo vengo de una zona muy conservadora, la gente nunca se va de su pueblo ni su estado. Si yo lo escuchara, estaría todavía, mejor dicho, ordeñando vacas, no estaría acá. Estoy feliz de haber, de rebelarme contra esa conservadurismo. Al principio es un poco difícil, pero vale la pena arriesgarse. Hola, sí, bueno, especialmente aquellos que están en, muchos que trabajan en política, otros como nosotros que trabajan en proyectos, poner proyectos es muy costoso, no es barato. Es como preguntarle a 20 científicos y muéstrame cómo funciona. Demostrar un punto de que esta microrede funciona, hay que montarla para demostrarlo. Yo fui oficial del gobierno y trabajé en consultoría, etcétera. Y obviamente estábamos, y dije, bueno, vamos a comenzar esta compañía. Y después de un año no tenía electricidad en mi casa porque no tenía cómo pagar la factura de servicios públicos. Así de malo. Todo el mundo que se me unió, se me fue todo el mundo. Y solo quedaron dos. Mi papá me decía, ¿qué está haciendo? Se enloqueció, está desperdiciando la vida, se podría conseguir un puesto, etcétera. Entonces, dije, dame más tiempo, estoy convencido. No tenemos la electricidad, se va a consumir donde se va a generar. Y eso va a ahorrar millones y millones de millones y millones de personas en transmisión. No cedí, no me di por vencido. El único consejo que les doy, este es para estar aquí parado, es porque no cedí. ¿Por qué no me di por vencido? Fue muy difícil y créanme, van a seguir teniendo dificultades. Eso no desaparece. Cuando uno trabaja en este sector, digamos, no es muy rentable, pero la motivación de hacer lo correcto me mantiene convencido de que cualquier vida, mi vida va a ser fructífera. Manténganse motivados, es difícil motivar hasta el equipo de uno, pero si uno se mantiene sólido, la gente lentamente va a seguir. Tengo un equipo de unas 20 personas hoy y hemos hecho muchos proyectos, entonces no cedan, no cedan por vencidos. Mi nombre es Angelo, no me han escuchado, yo voy a hablar más adelante sobre Box Power ahorita, pero Manik me pasó el micrófono, entonces bueno, voy a decir algo. Bueno, realmente tienen que amar lo que hacen, no es suficiente sentir que tienen que hacerlo, hay deber o el imperativo, todos somos emprendedores climáticos, hacemos lo que hacemos porque parcialmente por la aterradora o futuro que se nos avisora que lo que significa para nosotros y nuestros hijos, pero enfrentando tales retos y tales noticias tan deprimentes, es fácil desanimarse, la importancia del autocuidado de sí mismo, de cada uno de sus comunidades y asegurarnos de que nunca sacrifiquen demasiado. Usted tiene que trabajar duro, las horas son largas, los días la paga, es terrible, el futuro es incierto, pero si no aman lo que hacen, van a quemarse, van a ceder, van a darse por vencidos, van a hacer algo más fácil, entonces encontrar el disfrute y el amor y el goce, en lo que es la única manera de mantenerse como un emprendedor climático sostenible. Bueno, no querías hablar, no, yo pienso que la lucha que vamos a, es diaria, diariamente van a persuadir a alguien de que tu idea tiene sentido y venderle el producto o servicio, estás tratando de conseguir un nuevo miembro del equipo, estás tratando de persuadir a alguien de mantenerse en la oficina, aun cuando, de que no se vaya, aun cuando, y dificultades con pagar servicios y más, algo que dijo Neil, ahora, en su presentación, yo creo que es muy importante que mi narrativa, desarrollar mi narrativa, la manera de contar la historia, no, una hoja aburrida en Excel, que puede decir cosas, pero para llegar a esa reunión y convencer y atraer, necesitamos ese carisma, esa historia, esa narrativa, estamos hablando con gente todo el tiempo, se trata de una interacción persona a persona, una a uno y trabajar en eso va a facilitar la vida de ustedes, si pueden contar mejor su historia, y la historia debe ser importante porque usted está trabajando en cosas importantes, pero si la puede conectar emocionalmente, van a tener, va a ser más fácil hacer lo que quieren hacer. Gracias, yo creo, creo que, han dicho que es muy importante, pero yo creo que lo más importante para mí, para hacer lo que hago, hacer lo que hago hoy, es que un día vamos a morir, todos, y creo que es muy importante para nosotros, hacer algo, todos tenemos una fecha límite, y es muy importante, el año pasado, en los últimos dos años, mi mamá murió, y fue un despertador para mí, fue un momento poderosísimo de discernimiento, de que no vamos a durar para siempre, entonces, no busque tanto la plata, la plata llega, busque valor, busque algo que quede, un legado, lo que hay que hacer, lo que debe quedar, yo soy arquitecta, y bueno, usted vender un proyecto, más de 100 millones, 200 millones, es plata, sí, pero hay que confiar en sí mismo, imagínense claramente, imaginen y visualicen cómo la casa va a funcionar y va a funcionar, imaginen, usen la imaginación, esto va a ayudar mucho, y tenemos tiempo limitado, entonces, háganlo mejor con esta vida que les queda. Les agradecemos a todos su atención, les recordamos que recomenzamos a las 2 de la tarde, estén aquí puntuales, y espero verlos todos ahorita de vuelta, participen en nuestro concurso otra vez, y gracias. Gracias. Gracias.